Bien chicos, bienvenidos a este review, gracias a Neo que me está permitiendo hacer el unboxing de Magic Origines. Esta colección de Magic salió este año, en febrero, y forma parte de lo que podríamos decir, iniciar de vuelta el círculo para los jugadores que dejaron Magic. Ya que esto es perfecto, estamos hablando de una colección que nos va a permitir saber el origen de los Planes Walkers. Aquí los tenemos a ellos, estos son los diseños que vienen, son 5 Planes Walkers que conocemos, entonces en esta colección vamos a tener alrededor de 227 cartas nuevas, en las cuales, esperemos que en este pack que Neo haya adquirido, poder encontrar a los Planes Walkers. Entonces, recordemos que hay algo muy importante con esto, el precio de todo este display equivale a encontrar a dos Planes Walkers específicamente, a Jace y a Nisa, claro, Nisa, Nisa. Bien, el contenido básico de cualquier sobre de Magic es el siguiente, tenemos lo que es una carta común de color negro que es Experimentos Oscuros, el símbolo de rareza lo identificamos por el color, tenemos otra carta común que es Sec de Sangre, Carcelero Acroniense, que es otra común, es color blanco, Tirador de Arco de Espinas, negro, azul, negar, tenemos Insaciable del Bosque Extenso, que es una verde, otra blanca, Guardianes de Meltis, una roja, Impulso Ardiente, Caballero del Sendero Peregrino, wow, qué chévere, extraño el olor, Caparazón Nantuco, el olor de las cartas nuevas es increíble. Ya, ahora cambiaron, aquí vemos que es una carta rara y es Bribona de los Zumbones, a poco común, Sombras del Pasado, otra poco común, negro, otra poco común, valor de Caballero, blanco, Buscador de Reliquias, esta ya es, vieron que el símbolo es de oro, es una blanca y es una carta rara. Una tierra, siempre vamos a tener una tierra, y un token, o lo que podría ser, ¿cómo se podría decir? Es algo de promoción que viene en lo que es el juego. Una foil. Y acá vemos que a Neon le acaba de tocar una foil, una foil rara, salto evolutivo, encantamiento, y una mítica, vemos la primera mítica en este display, que es Cielo Estrellado de Nyx. Bueno, luego de abrir lo que es este display de Magic Origins, esto es todas las cartas que nos han venido, además de las que ya están aquí adentro del display, que lo vamos a mostrar al final. Pero, ¿qué sucede? Ya que un display no es lo único que necesitábamos, en este caso con Neo, para poder seguir en la búsqueda de los Planes Walker, acabamos de pedir esto, que es otro nuevo display, para poder seguir con lo que es el unboxing, o sea, son 36 sobres más de cartas, esperando encontrar al Planes Walker, que necesitamos, en este caso es a Jayce. Así que vamos a seguir abriendo estos sobres, con el objetivo de buscar a nuestro Planes Walker. Vamos a abrir entonces el primer sobre, y ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una común negra, una común roja, bueno, lo último que importa aquí es a partir de aquí. Poco comunes, poco comunes, aquí tenemos algo, es una carta rara, y bueno, el token, en este caso no ha venido la carta que estamos buscando. Espada de la Amnistía, una rara artefacto legendario equipo. Bien, vamos a continuar entonces abriendo sobres, a ver qué hay al final de este video, todo lo que se ha conseguido. De los dos displays, estas son las recompensas. Estas son las cartas, que tienen más valor dentro de esta expansión. Estamos viendo algunas que son foils, comunes, poco comunes, legendarias. En este caso, estas son las que tienen más valor del color verde. Ahora, de todas ellas, esta es un Planes Walker. Cabinante de Planos, es una carta doble. Este es un Place Walker. Y son las cartas más buscadas dentro del display. Tanto así, que en uno de los displays, en el primer, solo vino este. seguimos. Pasamos a el color blanco. Aquí está otro encantamiento, bastante poderoso. pasamos al color azul. Aquí hay otro. Estas son las cartas más caras, más raras, que vienen en los dos displays. De 36 y 72 sobres, estas son las cartas más raras. Ahora, la suerte, en este segundo display, es que pudimos obtener a Chandra. Y a Marara Rugiente. Y aquí está Chandra, de Florida College. En su forma humano, y ya en su forma de Planes Walker. Y no solo vino este Planes Walker, sino que ya la suerte, permitió tener, en este segundo display, un segundo Planes Walker. Ahí te lo vamos a ver. Estamos ya en la sección de las cartas negras. Vemos aquí. El tercer Planes Walker. Liliana, Nigromante, Orgullosa. Entonces, esto ha sido todo con respecto al review. Este folder, es lo mejor, de estas cartas. Y aquí ya nos queda, de recuerdo. Bueno, no de recuerdo, sino para poder utilizar, todas estas cartas comunes. Bueno, estas son de tierras. Y este pack, de cartas. También, aquí están todas las azules, que nos han venido. Todos, para poder recién armar, ya con paciencia, mucha paciencia, lo que es, el deck. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos, en el siguiente review. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!